El honor de presentar a un buen amigo que se llama Armand que es una banda francesa que se llama Papus y que grabó casi todas las guitarras de Prismarant Un aplauso para Armand 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 y y y y y y y y no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!